...esta paso, siempre dijimos que queríamos dar el ejemplo de lo que venía sucediendo con la elección nacional y provincial y que de hecho lo hemos logrado y la prueba está acá. Cuando tuvimos que decidir si hacíamos o no una paso, lo que nos asesoraban era decir siempre y cuando la paso sea limpia, la paso suma. De hecho, esta es una paso que suma, faltan cerrar datos, pero estamos casi casi en un empate técnico con el oficialismo y proyectando esto a diciembre, sabiendo que el gobierno provincial va a cambiar de manos, yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar la elección de septiembre. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Felicitaciones a todas las listas de precandidatos a concejales. La verdad que el trabajo que se realizó fue muy sano, fue muy bueno, fue muy positivo. Tenemos que felicitarnos, felicitarlos a ustedes que estuvieron fiscalizando, que estuvieron trabajando en territorio, a los referentes de los barrios, a las instituciones, a todos. Porque la verdad que este trabajo es superador. Vernos hoy festejar todos juntos, más allá de quién haya o no ganado la elección, creo que habla de lo que la sociedad espera, de lo que la gente nos pide. Y no es nada más ni nada menos que seamos conscientes de que de nosotros depende representarlos, de que de nosotros depende defenderlos. Y ese es el objetivo que tenemos. Y ese camino lo vamos a transitar. ¿Y adivinen qué? Para mala suerte de los otros, lo vamos a transitar juntos, unidos, con un objetivo en común. Mejorarle la vida a los reconquistenses. Gracias. Bueno, me queda agradecerles, agradecerles enormemente. En primer lugar, a todas las familias que nos han hecho el aguante. La dedicación a la política requiere horas y horas fuera de casa. Y cada uno de ustedes ha sostenido esta vocación, que no es fácil y que realmente apuntala nuestro día a día. Así que agradezco a la familia. Por allí están. Sé que están todos los familiares nuestros. Agradezco a la militancia, a la gente que se suma voluntariamente, desinteresadamente, y nos se reúnen, nos convocamos y vienen, y salimos a caminar en los barrios, y salimos al encuentro con la gente. Y después fiscalizan todo el día con lo sacrificado que es. Realmente un agradecimiento enorme, porque sin ustedes esto no sería posible. Y quiero... Este aplauso es para ustedes. Ahora, no es solo agradecimiento. Ahora, para que este cambio en Reconquista lo convirtamos en una realidad, tenemos que redoblar esfuerzos. Vamos a volver a salir a la calle, vamos a militar, vamos a hablar con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Vamos a salir a convencer, porque sabemos, está demostrado, estas lecciones nos confirman, que Reconquista quiere y puede cambiar, y que nosotros representamos esa posibilidad de seguir progresando, de llevar adelante una ciudad que progrese, que lo haga de la mano del gobierno provincial y del gobierno nacional, y que lo haga con decencia, que lo haga con transparencia, que lo haga con vocación de servicio y de la mano de la gente, que lo haga rindiendo cuentas, porque todo eso representa este espacio, la posibilidad de hacer política desde otro lugar, de otra manera, respetando a las personas, respetando al vecino y con vocación y humildad. Así que, gracias a todos ustedes, los convoco nuevamente. Acá no se descansa, se sigue trabajando, se sigue militando, porque el 10 de septiembre se festeja y cambió a la ciudad de Reconquista. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!